Hoy hablamos de moda y lo hacemos en una de las boutiques más bonitas de San Pedro que se llama La Oca Loca, bueno pues lo que indica el nombre que es todo femenino aquí, ropa muy femenina, con mucha clase, con mucho carácter, como la mujer de hoy día y vamos a presentar a sus propietarias, son dos socias simpaticísimas que le encanta la moda yo creo que eso ha sido uno de los motivos de poner su propia boutique así que vamos a hablar hoy con Giovanna y con Olga, además de San Pedro, de toda la vida ha nacido aquí y bueno que quiere mucho ella su tierra y es verdad que es casi muy patriótica me imagino también como Giovanna, que aunque ella no es española, pero que le encanta España y aquí está también ella con su negocio propio, bueno enhorabuena a las dos Giovanna muchas gracias y a Olga que está aquí de San Pedro de toda la vida de toda la vida, muchas gracias el apellido, ¿no? Alcántara también bueno, lo llevo en la sangre, pero soy Carrera Aranda bueno pues realmente quería daros la enhorabuena sobre todo porque bueno en estos tiempos que corre realmente habéis sido muy valiente de decir, montamos nuestro propio negocio y bueno pues me gustaría saber un poquito cuál ha sido el motivo, por qué lo hacéis aquí en San Pedro porque habéis elegido también este sitio, ¿quién me lo dice? Olga o Giovanna venga Olga me ha tocado pues nada, San Pedro está creciendo en cuanto a negocio con bastante nivel y yo creo que se merece pues lo que nosotros estamos ofreciendo, calidad y el público también lo pide, de hecho la gente cuando entra a nuestro negocio se alegra mucho de que hayamos abierto algo tan bonito, tan diferente con otro tipo de diseños más actuales, menos de lo que ya está tan visto y en fin, un poco eso realmente que viendo, y bueno vamos a ir viendo el reportaje y vamos ahí viendo la ropa que realmente que tiene un estilo único que nunca había visto eso así os lo tengo que decir, es verdad y yo estoy acostumbrada a visitar tiendas y tiendas y el estilo de vuestra tienda es totalmente particular, no lo había visto nunca bueno vosotros estabais siempre relacionada con la moda de alguna manera el ser mujer ya te implica un poco estar un poco allá a la moda pero sí que estabais acostumbrada a ver ropa, a comparar cosas, precios y estilos sí, nos gusta, pero para los dos es un mundo nuevo y la verdad que estamos disfrutándolo muchísimo realmente yo no sé cómo ha sido esta combinación, una chica extranjera con una chica española aunque hablas perfectamente español, tenemos que decir pero bueno este contraste me imagino que habrá también diferencias de opiniones por eso también vemos estilos diferentes, ¿no? sí, es lo bueno que tiene porque somos muy diferentes ella tiene una forma de vestir, yo otra un poquito más moderna pero así abrimos un abanico de posibilidades para los clientes muy amplio y luego también nos gusta un poco fusionar pues una cosa clásica con a lo mejor algún complemento más moderno un bolso más cañero y le da un look muy actual las dos coincidimos en lo mismo, en la elegancia no se puede perder nunca bueno ya lo podemos ver que tiene mucha clase, ¿no? tanto también los complementos porque habéis traído de todo tenemos jerseys, vestidos cuéntanos un poquito más de... bueno en realidad trabajamos con diseñadoras de bolsos que están empezando ahora ofrecen colecciones muy pequeñitas pero muy bonitas y muy pequeñas colecciones pero no sé, diferente lo que estamos hablando siempre y luego también tenemos algún tipo de bolso más comercial que se llevan mucho los flecos, se llevan las pieles, los prints, como se dice, ¿no? y bueno, y en la moda trabajamos con diseñadores españoles como es Javier Simorra nos gusta mucho la moda italiana, Morgana, Elisa Cavalletti que tiene una colección impresionante porque tiene unos detalles muy muy diferentes con botones vintage, utiliza mucho el Swarovski, en fin unas texturas muy bonitas, no sé qué más bueno, por ejemplo, vemos Giovanna, que bueno, pues vienes vestida de la tienda, ¿no? y es precioso lo que llevas, es una divinidad y está más que lo puedes combinar, ¿no? con malla, con media o con pantalón o solo incluso, ¿no? vamos, solo, es que esa es la diferencia tú eres más alta, pero por ejemplo, a mí me valdría de vestido todo como vestido, yo soy más todo de G6 porque me queda... me parece una modelo, ¿eh? Podrías hacer pasarela aquí en tu tienda, ¿eh? bueno, Gatánica es muy guapa yo estoy aquí sin respirar bueno, ya tenemos el otoño, que había abierto justo la temporada de otoño y ya también que hará Navidad no sé si para Navidad ya vais a adelantar modelos, ¿no? más de fiesta vais a ir incorporando según la temporada, vais a ir incorporando cosas, ¿no? sí, van entrando cositas todos los días aunque en realidad fiesta, fiesta, no trabajamos nosotros complementos, por ejemplo, esto que es más de vestida exacto, sí, tarde, noche, así, ir bien vestida pero no mucho, muy de bodas y de largos y nada de esto complementos quizá, ¿no? que son un poquito más de fiesta pero ropa, nada, lo que veía aquí pero realmente aquí tenemos también muy buena temperatura que aquí puedes llevar un vestido de temporada preparada, como es ahora, primavera, otoño con manga corta y luego acompañarlo con unas chaquetitas que tenéis cosas muy monas o un fulás, ¿no? un pañuelo, ¿no? sí, aunque en realidad estamos deseando de que empiece a llover ya para sacar los chaquetones y las pieles, y las pieles que son preciosas hay unos chalecos de piel con flecos muy, muy bonito espectacular, vamos a dar una vueltecita por la tienda vamos a ver todo lo que tenéis las chaquetas ahora para el invierno que visten muy bien y también son de spot, ¿no? porque no es la clásica de muy vestir sino ropa spot que la puedes poner para pasear yo pienso que en definitiva al final es como te lo pongas porque, por ejemplo, ese tipo de chaqueta con un vaquero queda muy de por la mañana o para ir al trabajo y demás luego te lo pones con un pantalón negro más de vestir, con un top lencero debajo taconazo y ya un buen complemento y ya a por la noche realmente estamos en una época que se lleva todo, Giovanna ¿podríamos decir que se lleva todo? yo creo que sí bueno, como nos decía Olga sí que es verdad que estamos en una época que se lleva todo lo importante es que uno se sienta bien con lo que lleva eso sí que es importantísimo cómoda y se sienta bien ahora vamos a definir el nombre que a mí me llevó mucho la atención La Oca Loca porque le habrán puesto este nombre Olga, La Oca Loca a ver, cuéntame ese nombre a ver si me acuerdo bueno, La Oca en realidad es una ave migratoria que vuela va por la tierra, nada es un poco guerrillera como la mujer de hoy que trabaja está en su casa con los niños y un poco lo lleva todo y luego además es un símbolo de femenidad dicen según hemos leído nosotros y luego lo de La Oca si no tiene ese punto de locura es muy aburrido todo entonces por eso La Oca Loca la verdad que la vemos lo que es La Oca el animal en sí y es elegante la Oca es muy elegante es muy elegante es tanque ¿no? a mí se me ha parecido un animal muy elegante donde quiera que lo haya visto yo creo que también bueno, pues realmente vamos ahora a recordar la dirección y el teléfono para, bueno porque se acerque todo el mundo ya a ver esta tienda tan bonita tan glamurosa con ese estilo como se merece la gente de San Pedro y todos los que vengan de todo sitio porque es una tienda realmente que merece la pena visitar ya compremos o no compremos pero realmente que es una gozada ver estos modelos tan bonitos calidad, precio que yo lo he comprobado genial también todo hay que decirlo hombre, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos recordamos la dirección Giovanna ¿nos dices tú la dirección? Marqués del Duero 86 en San Pedro ¿nos dices tú el teléfono? 952 78 95 69 que vaya fenomenal que creo que sí que ya está teniendo éxito y eso que lleva poco tiempo abierta y no para durante la entrevista han desfilado muchísimas personas que no se han podido atender así que esperamos que no se vaya y que si no que volváis que ya podéis mirar la entrevista así que bueno chicas de verdad estamos a la moda con la Oca Loca desde ya gracias y herabuera suerte gracias gracias gracias